El tema de la dieta durante la pandemia que se nos fue al diablo, porque el año pasado en el invierno, claro, nos empezamos a dar permisos, ¿no? Más harinas, más alcohol, más gustos, porque la estábamos pasando tan mal que bueno, por lo menos... Sin mover, sin mover, sin mover, no sedentario. El tema es que esos hábitos, esos hábitos se han instalado muchas veces y, claro, se instaló en la panza y se volvió a... Y el frío no ayuda, nos da más hambre. Está Jelen Bor con nosotros, es nutricionista. ¿Cómo estás, Jelen? Hola, ¿cómo estás? Gracias. Estamos todos más gordos, menos, peor alimentados, todo después de la pandemia. Es cierto que hubo una tendencia en el aumento del consumo durante la pandemia, pero tampoco vamos a echarle la culpa a toda la pandemia, ¿no? En Argentina ya teníamos mucha prevalencia de exceso de peso, o sea, somos de comer más de lo que deberíamos y obviamente la pandemia acrecentó esos hábitos. ¿Cuáles son, por ejemplo, lo que vos sentís con tus pacientes, lo que escuchás que más se arraigó en este tiempo? Bueno, el consumo de las harinas refinadas, todo lo que es facturas, panificados y obviamente aumentó mucho el consumo de bebidas azucaradas, eso mucho en el grupo poblacional de adolescentes. Los adolescentes aumentaron mucho el consumo de bebidas azucaradas y productos de snack. En el adulto el snack no es tan prevalente. El picoteo, ¿no? El picoteo. El adulto aumentó el consumo de alcohol, ¿o no? ¿Se aumentó el consumo de alcohol? Aumentó el consumo de alcohol, sí. Sí, Doc. A Yelen, esos juguitos que vienen en sobre, que se compra mucho, los consume mucho la gente, ¿son buenos o son malos? Volvito. En realidad no aportan nada bueno al cuerpo, es decir, algunos aportan solamente azúcar, lo cual no está bueno porque ya tenemos un exceso de consumo de azúcar y además el azúcar se asocia al desarrollo de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes. Y otros que por ahí son light, no tienen azúcar, tienen glucurantes, pero son productos químicos que no tienen ninguna vitamina, ningún mineral. No me saques el pelito, por favor. Sí, el pelito. Si te pones a mirar, tomes raíces. No, pero mejor es jugo natural siempre. Totalmente, sí. En realidad lo mejor es el agua como bebida para hidratarse, pero si alguien tiene el deseo de tomar algo dulce uno lo puede hacer, obviamente a través de los jugos naturales de fruta. Y perdóname, esos jugos que están en el súper, que no son deshidratados, pero que dicen que es manzana exprimida, perdón, naranja natural exprimida, como que son un poquito más caros que los otros porque están como menos químicos. Sí, ahí hay que aprender a mirar bien el rótulo, que eso es importante, mirar bien qué dicen en el listado de ingredientes y en qué orden están los ingredientes en ese listado. Es decir, en el listado de ingredientes están todos los elementos que componen el producto en el orden de mayor composición. Es decir, si tiene mucha más fruta, va a ir primero. Ahora, si tiene mucho más azúcar... Está bueno eso porque nadie entiende nunca nada. Por eso está bueno esa cuestión del etiquetado. Que digan, esto tiene mucha sal, esto tiene mucha azúcar. ¿Va a suceder acá en algún momento? Sí, va a suceder. El proyecto de ley de etiquetados se viene debatiendo hace un montón. Hay muchas idas y vueltas, diferentes opiniones respecto... Porque en realidad en el mundo existen millones, o sea, miles de sistemas de perfilados y sistemas de etiquetado. Es decir, en Chile, que es el modelo que más... En Chile, Uruguay, o sea, en la región, hay un etiquetado que es el que más se ve como posible acá en Argentina, que son sellos negros que dicen alto en azúcar, alto en grasas, alto en sodio. Pero en realidad hay muchos otros sistemas y aparecen en el debate académico, en el debate político. Cristó, por ejemplo, dijo que engordó en la pandemia. ¿Vos engordaste en la pandemia, Cristó? Sí, pero la nutricionista... ¿Cómo te llamás? Ayelen. Ayelen, mucho gusto. Dí razón, no fue culpa de la pandemia. Claramente. Pero reconozco una cosa, y lo digo siempre en este programa, no soy nutricionista, soy cocinero. Entonces es un tema importante saber, porque los cocineros nosotros damos placeres... Es verdad. ...con cosas que supuestamente... Todo lo rico engorda. Sí. Bueno, yo siempre digo, soy nutricionista, pero no cocinera, porque las nutricionistas esperan que sepamos cocinar y a mí... Hay que hacer una combineta entre los... Claro. Entre los ricos. Se va a poner cerosa, Mercedes, atento. Que encima, claro, encima que no está, no está. Que encima está haciendo reposo, le mandamos un beso a Mercedes. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Qué consejos les das a tus pacientes? ¿Qué tips nos podés dar? Como para empezar a comer, por ejemplo, yo no tengo problemas para... no engordo, pero quiero comer sano, quiero estar comiendo cosas que me hagan bien, por ejemplo. Bien, eso es lo importante, es más allá del peso, es comer saludable. Y lo primero que hay que hacer es aprender a vincularse con lo que estamos comiendo. Reconocer si estamos comiendo realmente por hambre o si es ansiedad, si es aburrimiento, que eso es lo que pasó en pandemia, el aburrimiento, el tiempo libre, así que vamos y abrimos la heladera constantemente buscando algo para entretenernos. Entonces, reconocer los momentos de hambre, de ansiedad, diferenciarlos. Yo le estoy dando las galletitas dulces, pero de una manera... Mortales. No, 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 que son aburridas, ¿por qué aburrido no está aburrido? Porque estás aburrido y vas a comer algo que no es sano. Eso pasa siempre. ¿Y por qué? No es que se te ocurría comer una manzana verde. No, no más. Está aburrido, me voy a comer una manzana verde y me... No, no, quiero decirte que el efecto galleta conmigo no tiene el mismo efecto que con Mariana. ¿Por qué? O sea, ¿la genética es porque ella come una galleta y yo me como el paquete? ¿Cómo es la historia? ¿Qué pasó? Obviamente. Para que yo también me como el paquete. No, terrible. ¿Puedo parar? No, no, son adictivas, son adictivas. ¿Hay adicción? ¿Hay adicción a los azúcares de carbón? Sí, el azúcar genera adicción. Y además también hay una cuestión de lo que son las texturas. Los chichitos también. Los chichitos también, los chichitos, todos los snacks, sí. Hay una experiencia hecha con ratones, con esas galletitas negras por fuera y blancos por dentro. Ay, Dios. ¿Qué me va a hacer? Ay, no me diga que mi hija más chica las vive comiendo. Buscaban lo del medio y las probaban, comían eso. Después probaron las mismas ratas, las adicción adictas a la cocaína y a ese producto. Algunas iban directamente a ese producto, al relleno de esas galletitas. ¡Soy como las ratas! ¡Mega más que la perca! Están adictivas. Son adictivas las galletitas y un montón de cosas, la verdad, que comemos que no están buenas. Ahora, ¿qué consejos das para esos momentos de ansiedad? ¿No? Decir, para no ir a agarrar la galletita, no ir a agarrar la papa frita. ¿Vomitas? ¿Vomitas tampoco se puede? No, ahí, por suerte, no ir a agarrar la galletita. Las gomitas es puro azúcar. A ver, ¿qué quiere decir algo? Sí, algo importante y realmente serio. Lo light. ¿Es realmente sano? Ok, ahí sobre lo light hay que diferenciar un concepto que light significa, o sea, para la industria, o sea, en realidad para la ley que permite, digamos, la aplicación de la denominación light. Light significa que un producto es reducido en algo. No necesariamente quiere decir que sea reducido en calorías. Puede ser reducido... Está petejando, Cristóbal. Sí, no, que está reducido en grasa, pero los aditivos que le ponen no son sanos. Por lo tanto, yo hago la apología... ¿Del no light? No, de comer menos, pero comer mejor. O sea, como decía antes... Claro, que tenga gusto. La comida sana, por ejemplo, el aceite, siempre lo digo siempre, el aceite de oliva es riquísimo, pero si lo haces en exceso, no es sano para el cuerpo. Todo en exceso, exacto. Si yo como sano... Quédate mirando, ya no pasa nada. Ok. Si yo como sano, pero como en menor cantidad, ¿está bien? ¿No es mejor que comer light? Claro, en realidad lo que hay que comer son alimentos saludables, tal cual. Todo lo light en realidad son productos que uno compra en el supermercado, que están procesados, que tienen aditivos, que tienen conservantes, y nosotros podemos llevar una alimentación rica y saludable con alimentos naturales, con la mínima cantidad de procedimientos y procesamientos posibles. ¿Cuáles? Dame dos o tres para el momento aburrimiento, algún snack. Bueno, snacks, como conocemos, es difícil, pero en realidad sí generamos el hábito de poner algunas frutas, algunos lácteos. O sea, una picada puede tener unos tomates cherries, unas aceitunas, quesito... ¿Qué pasa con los frutos secos? Estaba justo y iba por ahí, el maní, por ejemplo, el maní, pero... ¿Por qué viste? ¿El fruto seco? No la bolita. El maní está sin sal, no el maní frito con sal, no. Pero ¿cuánta es la medida? Porque una cosa es comerte un manojito de frutos secos y otra cosa es bajar de la bolsa. No, siempre hay que controlar. Pasa que decir la medida es difícil porque depende de cada persona, ¿no? Depende de los requerimientos calóricos, del gasto que tenga, pero obviamente que siempre son puñaditos. Puñados. No, no hay que controlar. ¿Qué van a hacer? Les pregunto a todos. A vos, que estás ahí del otro lado. Mañana, sábado, el partido. Ya pediste la pizza porque va a ser así. Mañana, sábado, el partido, pizza, el grato, el grato, el grato, el grato.